Sonoro Ana Ven Ok No puedo creer que estoy haciendo esto Supongo que Supongo que ya me rendía la idea de volverme loca Bueno Pues aquí grabando esto Porque la psicóloga me lo dejó de tarea Pero creo que Pues No pierdo nada intentándolo Aunque me sienta súper tonta Haciendo esto Tonta Y loca Wow En esta casa hay demasiadas cosas Y ¡Achá! ¡Uf! Demasiado polvo ¡Uf! ¡Mmm! No sé si sirva que hable de esto Pero Pues Ok Voy a limpiar la casa Que honestamente está en mucho peores condiciones De lo que me esperaba Mil gracias Pa No, pero ya en serio A ver ¿Qué esperaba? ¿Que lo perdonara por todo? ¿Solamente por dejarme esta casa? ¿Que encima ni siquiera voy a poder vender al precio que quería? Porque está hecha una mierda Sabía No sabía Por eso no la quería aceptar Que la verdad Siendo totalmente honesta Tal vez una parte de mí esperaba encontrar algo interesante de mi papá Pero no Lo único que encuentro es una casa demasiado vieja y descuidada Como para que alguien la llegue a querer Ah Y un maldito casete Casete En el que mi papá me dice que no sé toda la verdad La verdad ¿De qué papá? ¿De que estabas aún más loco de lo que pensaba? Esta casa está Ay Dios mío Inhumitable De verdad no entiendo cómo podías vivir aquí Tú solo Grabando un audio lleno de puras mentiras ¿Neta? ¿Neta te las creías? ¿Y esto? Otro casete Bueno pues ¿Qué tantos casetes grabaste papá? La verdad no lo quiero escuchar delirando otra vez ¿Pero qué tanto habrá grabado? ¿Será que él también le grababa cosas a su psicóloga? Aquí ando yo criticándolo Y estoy haciendo lo mismo ¿Qué dice aquí? M ¿Qué significa la letra M? Bueno Supongo que este es el fin de mi intento por seguir limpiando Y el fin de mi grabación Así que pues Este Espero que esto sirva de algo Señora psicóloga Me está escuchando Hola La curiosidad mató al gato Y Y pues tengo que escuchar este casete Así que perdón Ana Perdón Perdón por no haber estado contigo Tanto como me hubiera gustado Pero tenía que trabajar Para poder mantener a toda la familia No tenía otra opción Sé que tu mamá Fue quien te cuidó desde chiquita Y quien se hizo cargo de ti Todos estos años También Sé que su versión Es la que tienes De lo que pasó Pero tienes que saber Que esa no es la única versión Siempre escuchaste Que yo era el loco De la familia Pero realmente La loca Y mentirosa Es ella Pues nunca te dijo Que tenías una hermana gemela Daniela Ay no mames papá Eso si no Una hermana gemela Bueno Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No sabes lo que acabo de escuchar ¿Qué? ¿Dónde o qué? Es una casa vieja Acuérdate que esas casas Siempre hacen ruidos raros No, no, no Obviamente no puede ser verdad Es otro delirio Mentira de ese señor No hay manera No hay manera A ver Ana Cálmate ¿Qué señor? Rodolfo Mi papá ¿Tu papá qué? Dice que tengo una hermana ¿Cómo? Ajá Sí ¿Te acuerdas del cassette Que me dejó el abogado? Sí Bueno, pues me dejó Otra grabación En la que dice Que mi mamá está loca Y que según esto Es una mentirosa Porque nunca me dijo Que tenía una hermana gemela Daniela ¿Daniela? Ah sí Que así se llamaba Nunca me ha gustado ese nombre Está sonando el timbre ¿Esperabas a alguien? No, pero pues voy a ver Te marco en un ratito Pues a ver si sí Hola Hola Soy Lourdes La vecina Sí Sí, sí Ya sé Ay, oye Nomás vengo a ver cómo estás Y si necesitas algo Ah, no, no, gracias Estoy bien ¿Segura? Pero has de estar muy sola De verdad Estoy perfecta Bueno Ya sabes que cualquier cosa Con confianza me puedes decir Luego adaptarse al bosque Puede ser muy raro Te empiezas a sentir muy sola Y el silencio puede ser Oye, la verdad estoy súper ocupada Pero no necesito nada Gracias Necesito terminar de limpiar la casa Para vender ¿Qué? ¿Cómo? Espérate ¿Cómo que la vas a vender? No la puedes vender Digo No que no puedas Pero O sea ¿Estás segura? Es la casa de tu papá Ajá ¿Y? Ahora es mi casa Y puedo hacer con ella Lo que yo quiera Claro Por supuesto Yo solo digo que Pues No sé si es lo que a tu papá Le hubiera gustado Pues no hay manera de saberlo Porque ya está muerto Pero bueno Como te decía Estoy ocupada Ah, sí Perdón Ya me voy Pero de verdad Lo que se te ofrezca Estoy acalado, ¿eh? Sé lo difícil que puede ser Estar aquí Créeme Te entiendo Gracias ¿Qué pasa esta señora? A ver Este sí me parece un tema digno de terapia Y creo que No había presentado a este personaje Señora psicóloga Pero bueno Bueno, Bárbara ¿Te puedo decir Bárbara? Ok, sí Bárbara En fin Tengo una vecina Lourdes Quien me parece Demasiado extraña Quién sabe Qué se traía con mi papá Pero no sé Actúa muy raro Y pues Pues ya Ya Ese es el update Señora psicóloga Digo, Bárbara Como tú prefieras Bueno Ahora sí Este Es el fin de la grabación Te mantengo al tanto Ahora voy a terminar de escuchar ese cassette Tu mamá está en negación Cree que con pretender Que con pretender que no existe tu hermana Esta va a desaparecer Pero así no funciona Daniela tiene que estar En algún lado Y la tengo que encontrar Algo me dice Que está aquí En la casa de Valle de Bravo ¿Qué fue eso? ¿Y esta puerta? No la había visto Creo que este cuarto no había entrado Ah, con que aquí grababas tus cassettes, papá Y para variar también está hecho un asco ¿Cómo podías vivir así? ¿De verdad? O sea Que vida tan pinche triste Te imagino perfecto Pasando aquí todos estos días Grabando Cassette Tras cassette Con todos estos Gadgets De hace mil años Inventándote Que tenías otra hija Daniela Mayo 2004 ¿Qué habrá en este cassette? Daniela Octubre 2004 ¿Qué pasó ese año? A ver Los cassettes que me dejó a mí No decían Daniela Ni Ana Tenían letras 2004 2000 ¡Claro! 2004 es el año En el que Rodolfo salió de la cárcel M Y El que me dio el abogado Tenía escrito la letra Q Qué raro Igual y estos otros Los grabó para la tal Daniela Que se inventó A ver Primero de octubre de 2004 Soy Rodolfo Méndez Y Este es mi intento Número 12 Por grabar a Daniela Como evidencia Que está aquí En la casa Daniela Daniela Si estás ahí Te pido que Como lo hiciste esta mañana Te manifiestes Daniela Di algo Lo que sea Dios mío Por un momento Por un momento Casi me la creo Pero evidentemente no Esto solo comprueba Lo que ya sabía Este güey estaba loco Fuck Ay Jota que susto Diego Perdóname mi amor Me distraje con las cosas Que encontré de mi papá Un clásico ya Ya sé Perdón Perdón Pero estoy bien Te lo juro Solo encontré un cuarto que Supongo Que era donde trabajaba mi papá Pero no sabes Está lleno de gadgets De hace mil años De que así como Micrófono Estéreos enormes Otra grabadora Mil cassettes Con el nombre de Daniela Y No sé Como que Oye Creo que no me imaginaba El nivel de enfermedad mental De mi papá O sea Al parecer Pasaba todos sus días aquí Tratando de grabar a Daniela Que era como esta Alucinación que tenía Y al parecer Ana ¿Qué? Me quedé pensando En eso de la tal Daniela Ajá Y que en sus últimos días Tu mamá No dejaba de hablar De una Daniela ¿Te acuerdas? Había veces que hasta A ti te decía así ¿Te acuerdas? Sí es cierto ¿Sigues ahí? Sí, sí, sí Perdón ¿Ya me acordé? Sí Me decía sí Diego, estoy confundida Todo esto de lo que De lo que me estoy enterando No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Estás haciendo lo que te dijo La psicóloga? Ay, que sí, carajo Estoy grabando todo Y voy a seguir teniendo Sesiones con ella Ey, ey Bueno, no te puedes Enojar por una simple pregunta Ok ¿Por qué no regresas Unos días a la ciudad? No pasa nada Si no terminas ahorita Puedes descansar un poco Y luego vuelves No, 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 no Creo que prefiero Quedarme unos días más Creo que me está haciendo bien Y también Creo que nos hace bien A los dos La verdad Solo acuérdate Que todos los procesos Son lentos Y hay que ir paso a paso Quizás estaría bien Que por lo menos Pasaras Esto acompañada De verdad Esto es algo Que siento Que tengo que hacer sola Pero igual Es mejor si Te juro que si en algún momento Siento que no puedo sola Te aviso O a ti O a la psicóloga Pero en serio Ana ¿Crees que la de la foto Sea Daniela? ¿Qué? La de la foto La foto que te mandé de niña Que pensamos que era yo Pero yo no tenía esa mancha Y no No puede ser Creo que ahorita Es importante No hacer suposiciones No sabemos Qué significa Lo de tu mamá A lo mejor Nada más se lo imaginó En ese momento Ella estaba muy enferma ¿No? No sé ¿Qué pasa mi amor? No sé No sé Es demasiado No me siento bien Me siento sola Extraño a mi mamá Siempre creí que todo lo que decía En sus últimos días Era una enfermedad Hablando Pero Ya no estoy tan segura Ya no estoy tan segura Diego No sé qué creer Y qué no Y no sé No sé Estoy confundida Me siento rara No sé No sé qué me pasa No sé qué hacer Me siento enferma Como mi papá ¿Ok? A lo mejor No soy mi papá ¿Verdad? No soy mi papá Obviamente no Ok Ok Bueno pues Entonces debe existir Una explicación lógica Para todo esto O sea Debe estar en los cassettes Claro Seguro las letras Son una especie de código Que tengo que descifrar O no sé Pero Pero Ahí tiene que estar La respuesta ¿No? Pues Ok Supongo Puede ser Ajá Ok Bueno Ya me voy a dormir Ok Pero me marcas Cuando te despiertes Sí, sí Buenas noches Bye ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 No Aquí no ¡Sí! Sí Sabía que aquí Tenía que encontrar Ok Ah Mi diario Mi diario Grabando Diego no me cree No me cree Pero estoy segura De que tengo mucho más Que averiguar De mi pasado Y mi familia Estoy segura De que hay una razón Detrás de todo esto Aunque todavía no la entiendo Pero Parece Que mi papá Dejó varios cassettes Escondidos por toda la casa Acabo de encontrar El tercero Que tiene la letra L Los otros Tenían la letra Q Y la letra M Entonces Ok No sé No entiendo qué significan O si existe una relación entre ellos Pero supongo Que Eventualmente Lo voy a entender Ok Venga Ana Ese error ¿Qué es eso que se escucha? Viene del baño Es la regadera Pero ya Pero ya la cerré Ok Ay no Ay no ¿Qué fue eso? Ay please Que no haya nada Please Que no haya nada Please Please come Please come Uff 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 Qué susto Uff Qué susto Obviamente no iba No iba a ver nadie Ana ¿Qué te pasa? Esto es un desastre Probablemente no funcionen las tuberías Como todo en esta maldita casa Y ahora encima de todo voy a tener que hablarle a un plomero Y pues obviamente no la voy a poder vender Mmm Voy a tener que gastar más dinero Ay no ¡Aaah! No puedo creer que de verdad pensaste que había alguien Estás bien mensa Ana Estás tú sola En esta casa Así que no tienes nada que temer ¿Ok? Es más Nada más por precaución Nada más por precaución Y ahora me voy a asegurar de que todo esté cerrado ¿Qué mensa? No he hecho eso Ok Ok No es nada No, no es nada No, no es nada, no es nada Ay, ya, Ana No fue nada, es normal, es una casa vieja Ok, es una casa vieja Ya, necesitas descansar, te lo mereces No tienes por qué estar asustada Ah, sí, todo bien ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?